En el Salón de Actos del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Murcia ha tenido lugar la clausura de cinco programas de emprendimiento impulsados por el Instituto Tecnológico de Murcia a lo largo de los últimos meses. Hemos realizado junto con la Fundación INCIDE y con la financiación de fondos sociales europeos financiados por la UCAM cinco programas en los que se van a presentar y se han trabajado 116 proyectos, 116 ideas de negocio y que de alguna forma culminan la actividad relacionada con el emprendimiento del ITM a lo largo de este año. Y la verdad es que nosotros estamos muy contentos aquí en Murcia trabajando con las instituciones, con la UCAM y el Colegio de Ingenieros porque creemos que además Murcia es una región de gente muy emprendedora. Prueba de ello es el éxito que en cada edición tienen estos itinerarios formativos en los que juegan un papel esencial también catedras como la Internacional de Mujer, Empresa y Deporte o la de Innovación de la UCAM. Esta catedra es una catedra que ha nacido con una comunidad muy ambiciosa, estamos a punto de lanzar el máster de innovación, queremos que los distintos grados de la UCAM incorporen una asignatura optativa como en materia de gestión básica de la formación y luego en el ámbito empresarial lo que pretendemos es divulgar todo tipo de herramientas, métodos, conocimientos relacionados con la innovación. Por ejemplo, blockchain, la inteligencia artificial, robótica, el big data. La verdad es que es un momento importante porque nosotros para la cátedra, que lo que pretende la cátedra es conseguir la igualdad de oportunidades de todas las personas y en especial hay que hacer un inciso fuerte con las mujeres, que hay muchas mujeres que no tienen esa igualdad real en el día a día. Entonces nosotros entendemos que hay tres pilares básicos para conseguir la igualdad de las personas. Uno es la investigación, otro es la formación y entre ellos tenemos estos cursos de formación y la otra pata de nuestra cátedra, lógicamente, es la comunicación. Tenemos que dar visibilidad, tenemos que tener referentes también en esas mujeres. Y en ello se centran también muchos de los programas que el ITM desarrolla junto a la Fundación Incide y que volverán a ponerse a disposición de la sociedad de cara a 2020.